Alejandro del Rey, Javier Parada, campeones de este campeonato dobles del circuito Madrid profesionales, menos 21, si no era suficiente el menos 10 de ayer, menos 11 hoy. Javi si quieres empieza tú y cuéntanos un poco cómo ha sido este torneo. Pues ha sido hoy por la mañana, yo he empezado un poco ahí despistadillo y esto ha empezado con 4 o 10 seguidos muy buenos y se nos ha quitado todo ya. Es verdad que por la segunda vuelta al principio se nos ha atascado un poco la cosa, pero ha sido clave lo dio 15. Por ejemplo, yo he pegado un hook con la madera, he tirado a los títulos 16 a las matas liadísima y él ha pegado el drive un poco a la izquierda también y a un arbusto. Y yo la he echado como he podido al borde green, él igual, preocupados para hacer paro y antes de que aprotease yo la colado, el aprochando. Y eso ha sido ya como se nos ha quitado el único problema que podíamos tener, gracias a Dios. Y el día de decir es que es sencillo, la he puesto yo en calle, ha pegado el drive al final y piedras y 70 metros en el segundo, ¿no? Y ahí pues ha puesto todo de cara ya. Así que bien, contentos. Alex, primera vez que juegas en tu torneo, primera victoria. Esto es como el primer torneo del año, al final es tu segunda victoria del año, pero espectacular el circuito de Madrid estando muy bien este año. Sí, la verdad que es una pena que no pueda jugar todos, porque si jugase todos sería unos buenos meses, la verdad, pero bien, muy contento. Al final también es un torneo que vienes a divertirte, entonces todo el mundo va viendo que viene con amigos y tal, y yo encantado de compartir dos días más con Parada, que juego todos los días con él, como no es suficiente, pues jugamos esto también juntos. Eso es. Por ejemplo, en tu caso, que es, ya lo vemos siempre, que es juego muy agresivo, el formato mejor bola al fin y al cabo es un chollo, porque es como que sabes que oportunidades de Madrid te vas a hacer 10.000 y si encima llevas a Javi, que va poniéndolas en calle, es el formato perfecto, ¿no?, para jugar. Para mí es perfecto, ojalá fuese así todas las semanas, pero desgraciadamente no lo es y nada, pues obviamente hay que aprovechar cuando tenemos la oportunidad de jugar un doble es mejor bola. Así que ya la verdad que los pocos dobles mejor bola que he jugado, los he jugado muy bien y porque estás muy tranquilo, al final no te preocupa nada, sabes que casi siempre sale el primero en todas las salidas, que siempre lo hacemos así, y si una vez que la tiene en juego, yo ya pues para adelante con todo. Así que es más fácil jugar al golf así, es una tranquilidad extra. Y Javi, tu punto de vista en ese sentido, porque jugar con un loco que va por todas las banderas, por todo, te tiene que decir una de, oye, en algún momento no has tenido que echar el freno. Está jugando muy bien, muy bien, muy bien, lo único que puede pasar y lo bueno de esta modalidad es que si te desplisteas en un hoyo, por ejemplo, ayer se fue en un hoyo al principio, pobrecito mío, pues estás con bañeros, ¿sabes? Entonces, es la leche esta modalidad cuando estás jugando muy bien, porque haces ocho verdis, nueve verdis, y si la lias en un hoyo no pasa nada, no es como en medal cuando juegas tú solo, que dices, ayúbala, he liado, y tienes que estar todo el rato ahí y tal, por eso en el Tiel 16 él está pensando si pega la madera 3, el drive, entonces hasta que no la pego yo, él no sabe qué palo va a pegar, y si juegas solo, pues claro, tiene... No pego drive. Muy bien chicos, pues enhorabuena y que defendáis título el año que viene. Muchas gracias.